consultorio dental san martín de poses atención integral a niños adultos servicio en obturación con resina fotocurable endodoncia cirugía prótesis fija puentes y coronas prótesis totales placas acrílicas y cromo periodoncia ven consultorio dental san martín de poses y compruebe la calidad de nuestros servicios combinando vanguardia y tecnología ubicanos en chimoré en el mercado juana azurduy de padilla pasillo 3 frente a la canchita consultorio dental san martín de poses